Hola, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de aprendizaje. Les habla su profesora Sandra Lizeth Baca Mejía. Me es grato dirigirme nuevamente a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje, esperando que sea de mucho interés. Dios bendiga sus vidas y la de su familia. Recordando que debemos continuar estudiando en casa y a la vez tomando en cuenta las medidas de bioseguridad tales como lavarse las manos, usar tapabocas, desinfectar las herramientas y objetos de trabajo, evitar salir de casa si no es necesario, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, al toser o estornudar, cubrirse con el antebrazo. Les invito a estar atentos y atentas. Comenzamos. Exploración de conocimientos previos. Ahora observe las siguientes imágenes. ¿Qué representan estas máscaras? Muy bien. ¿Dónde se usan? Correcto. ¿Has visto alguna vez una obra de teatro? Seguro que sí. ¿Sabe el origen del teatro? Muy bien. ¿Ha escuchado hablar sobre tragedia, comedia y drama? Seguro que sí. Ahora procedo a explicarles lo que es el teatro. El teatro proviene del griego teatron o teomai que puede interpretarse como ver, mirar, contemplar o lugar para la contemplación. El teatro tiene sus orígenes en Grecia aproximadamente en el siglo VI a.C. El teatro también es la rama del arte escénico que representa historias frente a una audiencia. ¿Sabías que los anfiteatros estaban construidos al aire libre, generalmente al pie de colinas para aprovechar la acústica natural, o sea, el eco? Recordemos que en esa época no habían micrófonos, no habían parlantes, no había tecnología de este tipo que tenemos hoy en día. Ahora conozcamos cómo está formada la tipología dramática. Les diré que el teatro es un subgénero literario en el que se cuenta una historia a través del diálogo y la acción de los personajes. Está compuesta por la tragedia, la comedia y el drama. ¡Excelente, jóvenes! Ahora aprendamos sobre lo que es la tragedia. El término procede de la voz griega tragedia o canto de macho cabrío en el año 334 a.C. Aristóteles la definió como una serie de circunstancias que suscitan piedad o terror. El fondo trágico es la lucha contra un destino inexorable que determina la vida de sus personajes, héroes ilustres que se debaten contra el destino fatal. De la comedia diremos que es de carácter burlesco, pero su intención era moral, ya que al ridiculizar a un personaje llamaba la atención sobre los defectos y los vicios sociales. Ahora veamos en qué consiste el drama. El drama presenta elementos de tragedia y comedia. En este tipo de composición se encuentra la tragicomedia, que combina el entusiasmo, llanto y risa. Les diré que el teatro es un subgénero literario en el que se cuenta una historia a través del diálogo y la acción de los personajes. Está compuesta por la tragedia, la comedia y el drama. Ya para finalizar la clase, ahora vamos a la asignación de tareas. Lea y conteste en su cuaderno las siguientes interrogantes. Entonces, ¿cuál es el título de la obra? ¿Cuál es el tema que se aborda? ¿Cómo es el lugar donde se desarrollan los hechos? Según la tipología dramática, esta pieza es comedia, tragedia o drama. Ahora escuchemos la lectura de la obra La Mula Tuerta. Actores, Eleodoro, Juan, es un anciano, Ana, Elisa, Isabel, Pedro y Luis. Primer acto, en una aldea, a eso de las cuatro de la tarde, afuera de una casita pintada con cal, se encuentra Eleodoro. Gracias a Dios que uno siempre encuentra personas hospitalarias. Al menos me dieron posada para esta noche. Elisa, se le ruega mi señor, la merienda está esperando. Sígame a la mesa. Le sigue al otro extremo, donde hay una mesa con comida y una joven hendiendo ocote. Eleodoro, ¿le ayudo con esa leña? Isabel, no, gracias, yo puedo. Usted coma, por favor. El hombre observa a la muchacha, quien tiene una blanca dentadura y unos hermosos ojos verdes. Eleodoro, sí, gracias, ahorita comeré antes de que se enfríe. Segundo acto, ya caída la noche en el patio, hay una fogata a la que la familia de la casa se sienta alrededor para conversar. Eleodoro, ¿la fogata ahuyenta los mosquitos? Juan, claro que sí, además nos ilumina todas las noches oscuras. Pedro, todas las noches nos reunimos un rato para platicar y contar historias y leyendas, sobre todo el abuelo que se sabe un montón. Eleodoro, me imagino que debe tener mucha experiencia. Juan, la vida al fin de cuentas, eso es un cúmulo de vivencias. Interrumpe la conversación, el ladrido de un perro, los gallos y gallinas revueltas y un quejumbroso grito. Todos quedan momentáneamente en silencio. Luis, los animales ven cosas que los hombres no ven. Juan, ¿no es un alma en pena? Es que han visto pasar a la mula tuerta. Ana, ¿la mula tuerta? ¿Y eso qué es? Los jóvenes se persignan. Juan, sí, la mula tuerta. Primero se siente un gran viento frío y luego baja de la montaña a un solo tropel. Cuando pasa, los animales se revuelven y caen los frutos de los árboles. Cuando pasa la mula tuerta, es que el enemigo anda suelto. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.